La filosofía básica del Alelo Biométodo es estar en confianza que la naturaleza, la biología natural en nuestro cuerpo no se equivoca, no hace fallos. Todo lo que yo siento en mi cuerpo, sea dolores o sea sentimientos bonitos, están aquí para ayudarme, están aquí para facilitar procesos que al final siempre se van a desarrollar en sanación. Así que escuchar bien en los síntomas de mis heridas y mis enfermedades es el primer paso de hacer lo más importante. En vez de combatirlo, evitarlo o tratar de cambiarlo, el primer paso en el Alelo Biométodo es apoyarlo. Y eso es un poquito paradoxo porque también dice que si tienes dolores, en vez de quitarlos, el primer paso es hacerlos más verdaderos. Y luego os explico por qué.